Me vuelve loca esta ironía Al darme cuenta que en silencio te alejaste de mí Que lo que tal vez a mí me duele es lo que te hace feliz Y yo creyendo que eras parte de mi vida Tú buscaste olvidarme Y yo empecé a dejar de extrañarte Mientras que el dolor sentí Descubrí que no te conocía Y esta vez lo miraré por la ventana Para saber si en las mañanas Todo vuelve a ser como ayer Y esta vez lo lloraré por tu abandono Y tu traición no la perdono No crees que te detendré No pienses que si vuelves a llamarme a ti volveré Te confieso que ahora ya estoy bien Que tu amor ya no lo extraño como ayer Y el deseo de amarte Y la verdad no recuerdo ni tu nombre Tú buscaste olvidarme Y yo empecé a dejar de extrañarte Mientras que el dolor sentí Descubrí que no te conocía Y esta vez lo miraré por la ventana Para saber si en las mañanas Todo vuelve a ser como ayer Y esta vez lo miraré por tu abandono Tu humillación no la perdono Llegó a tenerte de una vez No pienses que si vuelves a llamarme a ti volveré Yo y mi la melodía Junto a la sensación Baby, landa Dímelo, rey, yo El teclomático No, contigo no vuelvo, no No sé cómo pudiste hablarme de amor Si nunca llegaste a sentir Ni un cosquillo No, contigo no vuelvo, no Siempre supe que tu amor le hace daño No es por presumir La verdad es que ya no te extraño No, contigo no vuelvo, no Hoy sé Que por amor nadie se muere Que sin ti la vida sigue Eh, 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 eh Y Urban Love Dos Oh, contigo no vuelvo, no Y esta vez no miraré por la ventana Para saber si en las mañanas todo vuelve a ser como ayer No lloraré por tu abandono Tu traición no la perdono No creas que te detendré ¡Gózalo! Evolucionando la salsa urbana ¡Gózalo!